Durante el mes de agosto se desarrolló el juicio en contra de un hombre de 59 años, acusado por el Ministerio Público por una serie de delitos cometidos entre los años 2007 y 2019, en contra de varias víctimas. Según expuso la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de San Antonio, Javiera Torres, el acusado cometió los primeros delitos en contra de la nitida de su conviviente entre los años 2007 y 2008. En el mismo domicilio, entre los años 2012 y 2016, realizó tocaciones de manera reiterada en contra de una víctima menor de 14 años, hechos que cometió dentro de un almacén que mantenía en el terreno y de la propia vivienda. Mismo lugar donde cometió los ilícitos en contra de la tercera víctima, entre los años 2012 y 2019, quien era nieta de su conviviente en esos años, finalmente se acusó por hechos que afectaron a una cuarta víctima entre los años 2018 y 2019, nieta de su conviviente en esos años, todos ellos en el mismo domicilio en Yoyeo. Hechos de la acusación que tras la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, se lograron acreditar frente al tribunal logrando un veredicto condenatorio. Fue la fiscal de San Antonio, Javiera Torres, quien entregó más antecedentes de este hecho. El Tribunal Oral Helopenal de San Antonio dio lectura a la sentencia dictada en contra de Ramón Luis Parada González por dos delitos de abuso sexual, asimismo dos delitos ahora en carácter de reiterados también contra menores de 14 años y un delito de violación también contra un adolescente menor de 14 años, imponiendo en definitiva la pena de 15 años y un día, depresivo mayor en su grado máximo, que el condenado deberá cumplir de manera efectiva en la cárcel. Hay que destacar que los magistrados descartaron la tesis de la defensa del acusado, quien buscaba la absolución y establecieron en la sentencia que la pena debe ser cumplida de manera remitida. El acusado deberá pasar 15 años y un día en la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!